Wow, chequense, esto está super flipante. En esta cruz supuestamente está marcada la mano del diablo que es tan caliente que logró quemar el concreto. Wow, podríamos decir que estamos tocando la mano del diablo. Hola amigos, en esta ocasión nos encontramos en medio de una carretera en las afueras de Madrid. Luisillo, ¿qué está sucediendo? ¿Estás desquiciado? Pues no pasan muchos coches por aquí que digamos esto está bastante desolado. De verdad es ridículo, no pasa ningún vehículo por aquí. Manejar por estos caminos es toda una experiencia. Y esto es porque estamos rumbo a una tremenda aventura. Nos dirigimos hacia una ciudad llamada Cuenca que está a más o menos unas dos horas al este del centro de Madrid. Por lo poco que he investigado de esta ciudad suena muy interesante. Se trata de una localidad antigua, viejísima, que data desde antes del siglo X después de Cristo. Donde podemos encontrar muchos vestigios de lo que solía ser una ciudad medieval. Ruinas de castillos, antiguas murallas de protección contra guerra, increíbles paisajes y una arquitectura en general que seguramente nos hará flipar en cada paso que demos. Así que vamos amigos míos, que continúe la aventura por caminos españoles solitarios. Porque ser la única persona en la carretera es chido. Y después de kilómetros de carretera solitaria, hemos llegado al fin a la ciudad de Cuenca. Wow, esto de verdad está muy cool. La arquitectura está más que flipante. Me encanta la gama de colores que se mantiene. Y por supuesto tenemos a nuestro guía local, un buen amigo que está viviendo en esta pequeña y encantadora ciudad. Está con nosotros aquí Mena. Hola. Un aplauso. Mena, les platico, es un buen amigo mío que es DJ. De hecho, he utilizado sus rolas, sus canciones, sus creaciones en muchos videos. Entonces, esta será una aventura medieval en compañía de Mr. Mena aquí. Y de la Chol aquí. ¿Estás listo, Mena? Sí, Capitán. ¿Estás listo, Chol? Claro que sí. Vamos a darle. Ahí va por dentro llorando mi alma. ¿Sí o no? Oye, gracias Manuel por compartirnos de tu música. A ti, machote. La historia de las comunidades pequeñas alrededor del planeta. Por supuesto que Cuenca está llena, está repleta de leyendas. Una de las más simbólicas toma lugar aquí a nuestras espaldas, el Palacio Episcopal. Pues cuenta la historia que una chica musulmana se enamoró de un muchacho cristiano. Esto, por supuesto, representa un tremendo conflicto. Pero ellos estaban dispuestos a casarse. Inclusive consiguieron a un padre que los casara ante la iglesia. A pesar de todo el problemón que esto iba a ocasionar. Resulta que la chica ya estaba comprometida con alguien más. Con un musulmán. Le iban a casar a la fuerza. El otro hombre, al enterarse de esto, de que ella estaba enamorada de un cristiano. Por supuesto que no lo pudo tolerar. Y actuando muy celosamente, lo asesinó. Procedió a mandarlo a matar. Y la chica, al enterarse de esto, entró en completa depresión. Y optó por encerrarse en una de las habitaciones de este palacio. Se dice que hasta la fecha, esa habitación jamás ha sido abierta. Que ahí está el hueco, más no está la puerta para acceder a él. Y no se sabe si su cadáver ahí permanece aún. O si ha desaparecido, se ha hecho polvo. Citando un ya emblemático meme del canal. Vaya dato perturbador. Otra versión de la leyenda es que la chica no se deprimió y se encerró en su cuarto. Sino que se fue corriendo enloquecida hasta la cima del cerro que está a mis espaldas. Y ahí terminó por morir. De hecho, podemos observar que existe un par de ojos azules plasmados en el cerro. La leyenda cuenta que es por la chica que ahí ronda su espíritu. Y se muestra con ese tremendo par de hojazos. En el amor perdiste la oportunidad De ser amado por un joven corazón Wow, esto está de lo más flipante. Caminamos muchísimo para dar con este sitio. De verdad, bajamos mucho, mucho. Atravesamos un parque. Y por fin llegamos al santuario de los lamentos. Que chequen aquí. Lo interesante de esto en particular es esta mano que está por acá. Podemos notar que es una cruz perfectamente hecha, perfectamente grabada. Y justo en esta zona todo se torna abrupto. Y está una mano situada justo aquí. Esto es porque supuestamente es la mano del diablo. Que es tan caliente que logró quemar esta cruz y toda esta zona que la rodea. Wow, está de lo más flipante. Y sí, en efecto, la mano nada más está de este lado. Wow, estaré tocando la mano del diablo en este momento. Obviamente todas estas son leyendas, son mitos, son creencias de la comunidad. Y la historia completa es la siguiente. Supuestamente había un chico foráneo en esta zona que era todo un player. Era un playboy, le gustaba coquetear a varias chicas, romperles el corazón. Pues un día este muchacho se enamora de la mujer más hermosa que él había visto en toda su vida. Una noche la cita aquí en el santuario. Y se están besando, están romanceando un poco. Cuando en eso el chico nota que la mujer en vez de pie tiene una pezuña. En ese momento se asusta, escucha una risa macabra. Sale corriendo pues dice, este es el diablo que viene por mí. Voy a pagar por todo lo que he hecho. Viene corriendo y su primera respuesta es abrazarse de esta cruz. Pero la chica, que vendría simbolizando al diablo, lo alcanza. Y cuando lo agarra, deja su mano aquí plasmada. Quemando toda esta área que podemos visualizar. Se supone que el chico asustado corrió hacia adentro del santuario y jamás se le vio salir. Ahí permaneció por la eternidad. ¿Quieres tocar la mano del diablo, mena? Y es que sí, miren. Está esto así quemadísimo y todo lo demás perfectamente hecho, perfectamente grabado. Esto está flipante, ¿eh? No sé cómo sentirme al respecto. Wow, gran, gran leyenda y complicado llegar hasta este lugar, ¿eh? Realmente creo que merecemos cierto mérito por dar con este sitio. Si llegan a encontrarse por aquí, por Cuenca, no duden en darse una vuelta, buscar un poquito más. Para poder posiblemente tocar la mano del diablo. Una leyenda más sucede aquí en la Casa de la Sirena. Donde se cuenta que una chica quedó embarazada. Pero posterior a la sociedad enterarse de la noticia, mandaron a matar al responsable. La chica desolada, preocupada, sin saber qué iba a suceder. Optó por aventarse desde la ventana superior y de esta manera suicidarse. Ahora muchos dirán, ¿cómo va a morir la chica si la distancia realmente no es tanta? Resulta que se aventó del otro lado, pues la otra ventana da directo al risco. Ahí si no hay salvación, muerte inminente. La razón por la cual recibe nombre de Casa de la Sirena es porque dicen que en las noches se escuchan ruidos que bien podrían ser de una sirena. Algo como... Por eso es que recibe el nombre Casa de la Sirena. Un pueblo lleno de leyendas. Que no se puede apagar con el agua El amor que te tengo de veras Ahí va por dentro llorando mi alma Y así, amigos míos, es como concluiremos con este video, con esta visita por Cuenca. Una ciudad más que me ha encantado de este país. En el cual, no me lo pueden negar, estamos teniendo una tremenda aventura con un altísimo grado de epicidad. Gracias Chul, que está al mando de la cámara. De nada, de nada. Como siempre, excelente. Y gracias Mena por haber sido un excelente guía en esta ocasión. Amigos, de verdad, este muchacho tiene mucho talento. Los invito a que chequen su música, a que chequen sus redes y demás. Enlaces aquí abajo en la descripción. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad, espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pinpollo cuenquense. Tú eres el fuego que a mí me quema Que no se puede apagar con el agua Del amor que te tengo de veras Ahí va por ti